Comunidad Traer, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Anthony Montalbán. En este video vamos a hablar sobre una técnica para sacar una espalda grande. Bien, un ejercicio que sí o sí debemos incorporar si queremos desarrollar una buena musculatura en nuestra espalda, lograr una espalda B que tanto estamos deseando, entonces definitivamente estamos hablando del peso muerto. Ahora, ese ejercicio nos permite cargar gran cantidad de peso, pues es precisamente un ejercicio de potencia, pero muchos piensan que porque es un ejercicio de potencia debemos incorporarlo siempre al inicio de la rutina, pues nos va a permitir cargar mucho más peso, lo cual está bien, pero si queremos desarrollar nuestros músculos en menos tiempo, debemos enfocarnos principalmente en mandar la mayor cantidad de tensión posible al músculo que estamos buscando desarrollar, en este caso la espalda, y no solamente enfocarnos en levantar más peso. Es excelente realizar el peso muerto al inicio de nuestra rutina, pero estar siempre iniciando nuestra rutina con el peso muerto, entonces eso no es lo ideal, sobre todo tened en cuenta que el peso muerto es un ejercicio compuesto, es decir, intervienen varios grupos musculares a la vez, pues no solamente es espalda, sino también es cuádriceps y glúteos. Así que una técnica súper efectiva es justamente realizarlo al final de tu rutina. Obviamente no vas a estar tan fuerte, pues ya tu espalda se encuentra agotada por los ejercicios previos que hiciste en tu rutina de espalda, pero esto hará que el peso muerto se centre muchísimo más en la espalda preagotada y ya no en los glúteos y cuádriceps. Esa técnica lo hicieron grandes culturistas como por ejemplo Víctor Martínez, Dorian Yates para lograr esa enorme musculatura en la espalda, así que pruébalo y nos cuentas qué tal te fue. Incorpóralo de la siguiente forma, realiza el peso muerto 4 series de 8 a 10 repeticiones al final de tu rutina, 60 segundos de descanso entre cada serie, cada repetición lo debes hacer a una velocidad controlada enfocándote en contraer la espalda al momento de subir y ahí expulsas el aire, tal como estás viendo en el video. Bien chicos, eso trató el video de hoy, espero que les haya servido, sigan al pendiente que se vienen gran cantidad de videos, si les gustó por favor no olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos a quienes ustedes creen que les puede resultar de gran ayuda. Bien chicos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gummy put! ¡Gummy put! ¡Gummy put! ¡Gummy put!